Un estudio publicado en la revista Biomed Central reveló el sorprendente hallazgo de un hombre de 78 años que, sin saberlo, tenía tres miembros. Aunque solo uno era visible externamente, los otros dos, más pequeños, estaban ocultos dentro del escroto. Los investigadores encontraron tejido eréctil en los tres, lo que sugiere que podrían haber funcionado. Aunque no está claro si de forma independiente, este raro caso de trifalia plantea dudas sobre el desarrollo embrionario y las posibles causas genéticas o ambientales detrás de esta anomalía. Casos como este subrayan la asombrosa diversidad.